Hola amigos de youtube y de facebook que transite como las guac 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 Chaluchita En esta ocasión les presentamos un instruccional titulado El Borrego Hay de los Tucanes de Tijuana, esta canción estaba originalmente en el tono de La Pero nosotros para poderla tocar más facilito en una cordillón de Sol, lo vamos a tocar en el tono de Sol O sea que lo bajamos nada más un tonito y queda muy bien tabonadas para cantarla Para todos aquellos que quieran aprender más acordeones recordamos que hoy tenemos el curso teórico para la cordillón de Sol También para la cordillón de Fa Y para el bajo quinto y bajo sexto Si les interesa manden un mensaje privado con su nombre y su número de teléfono y yo me comunico con ustedes Esta falta solamente para los Estados Unidos Saludos a toda la gente de Sinaloa, de Jalisco, por el Distrito Federal del Estado de México, todo eso, Puebla, Oaxaca, Monterrey, toda la gente de Nuevo León, de Mexicali, de Baja California Sur y de Baja California Norte La gente de Colima Bueno, vámonos Como les digo esta canción originalmente está en el tono de La Pero vamos a tocar en el tono de Sol Vamos a escucharla y ahí está La Está bien bonita la canción, está chida y bien facilita La que nos gusta, ahí está Vamos a escucharla A ver ahí va Hasta ahí primera vez Vamos a hacer esto Una vez más Una vez más Una vez más Si pueden hacer este como deslito así, este resbaladita Suena un poquito mejor, si no, pues no La última vez Y luego Y luego hacer Después de hacer esto Ok, entonces después de hacer esto Hace esto Otra vez Otra vez Perdón Ahí está Y luego Entonces hasta ahí vamos así Ok, a ver Después haces esto desde aquí Y luego para adelante Es la escala sencilla Primero para atrás desde aquí Y luego desde ahí mismo Hacia adelante Terminamos aquí Una vez más Luego hacia adelante La última Todo para afuera Y lo que más Aprédanselo bien Porque eso es casi Lo único adorno Que va a llevar Toda la canción Vamos a escucharla La canción está relativamente fácil Ahí ya está Le puedo meter un poquito más Al condión Si uno quiere Igual Ya lo habíamos visto Ya lo habíamos visto Y como les digo Es casi lo único adorno Que va a llevar Ya lo habíamos visto Continuamos Eso lo lleva extra Y ustedes lo pueden poner Si quieren Como este tipo de canción Que no lleva mucho acordeón Ustedes pueden jugar Con las escalas Lo que es su primera Segunda Y tercera Y este Pues ahora sí Como Quien dice Poner algo de su cosecha ¿Verdad? Chaluchita Continuamos Tercera Primera Segunda Ya lo habíamos visto Los dos Primera Segunda Primera Tercera Segunda Y luego Ahí está el adornito Ah, este adornito Es igualito Nada más le ponen Su preparación Lo va a hacer así Ok, el mismo adornito Si quieren hacerle con un solo dedo Lo más es O si lo quieren hacer Con dos es Ok, entonces Ok, continuamos Chaluchita A ver Segunda Primera Tercera Ahí se repite Ya lo había explicado Ahí la cajetita Pero ustedes no se agüiten Ya la había explicado Continuamos Pero muy poco Les agüentó Que la cárcel Está a los hombres Como el artista Mucho mejor Los de la gente Como el otro Primera Otra vez Otra vez Es el mismo adornito Toda la canción Segunda Segunda Y ahí pueden ustedes Juegar con la canción Tercera Primera Segunda Ya lo habíamos visto Ya lo habíamos visto Es el mismo adornito Pero con preparación Tercera Segunda Segunda La pura terminación Desde aquí Vamos así Ok, es la escala De solo en terceras Desde aquí Luego su segunda Terminamos en primera Si se les hace muy difícil O no les gusta mucho Esa preparación Ustedes terminan Como quieran Pueden poner Esta preparación Ok Pero aquí Es lo mismo Segunda Re aquí Nomás podemos cambiar Este dedo Para acá Este botón Lo mismo Que aquí Aquí es Re Aquí es Sol Segunda Primera Pues acá También podemos Cambiar Este dedo Para acá Y este Para acá Entonces Ahí queda la terminación Saludos a todos Shalushita Dejen sus comentarios Hagan el like al video Y hasta la Bye bye compas Chau 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 Gracias.